Llega la hora de uno de esos partidos que la afición del Real Avilés lleva esperando muchos años para disfrutar a su vez puerta. El domingo a las 6 y media de la tarde el equipo de Chiqui de Paz recibe en el Coliseo Avilesino a la Unión Deportiva Salamanca, que ocupa el tercer puesto de la clasificación en segunda B, justo por detrás de los blanquiazules que son segundos tras el espectacular arranque con 6 victorias en 8 jornadas. Por lo tanto partido de altos vuelos para un Avilés que tiene el contratiempo de la sanción de su capitán Juan Díaz por 5 amarillas, que con 4 goles y 3 asistencias ha sido clave en este gran inicio liguero, aunque el menos preocupado por la baja del timón es el míster. Jorge, sí hombre, hay jugadores que son importantes pero Jorge Rodríguez nos lo puede dar, Jeffrey nos lo puede dar, Sergio nos lo puede dar, Roni nos lo puede dar, no hay ningún problema. No me preocupa mucho ese tema porque siempre lo dije, oye los jugadores que durante la temporada causan baja, si es una desgracia por lesión o si es por acumulación de tarjetas o una expulsión, pues hay otros que están en disposición de funcionar. Precisamente el último en llegar el gallego Jorge Rodríguez se presume como sustituto del capitán en el once inicial, lo que haría que el Avilés dispusiese un 4-1-4-1 con el gallego incrustado entre centrales y centro del campo. Pues, a ver, entrenando como todos los compañeros para intentar jugar el domingo, no, es seguro que el sábado sí que jugué esos 5-10 minutos de los últimos minutos del partido contra el Guijuelo y nada, ahora esta semana pues por sanción causa baja en Juan y nada, dándole pues una opción más al entrenador de que puede jugar en esa posición perfectamente, ¿no? Entonces, él estará barajando las posibilidades que tiene y bueno, pues con la decisión que él tome, pues para adelante con ella, ¿no? Y el gallego espera entrar porque sabe que está muy caro salir de mano en este equipo. Sí, está listo muy alto y desde luego que cuesta muchísimo, pues bueno, entrar en el once y cogerse un puesto. El equipo lo está haciendo muy bien y cuando las cosas funcionan bien, cuanto menos las toques, mejor, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues es por sanción de un compañero e intentar seguir con la misma dinámica y sin que se note mucho la baja de tu compañero y seguir ese camino que estamos haciendo hasta ahora, que es buenísimo. Y es que este año no hay condicionantes ni excusas. Cuando Naya, Abraham o Gerardo fueron bajas, el míster mantuvo el mismo discurso que esta semana con la de Juan Díaz. Y es que sabe lo que tiene que hacer para derrotar al Salamanca, ser descarados. Yo creo que la clave es saber jugar el partido, tener la cabeza muy fría, ser bien analíticos, no desordenarse y ser peligrosos arriba, ser incisivos, llegar más veces al área, tener más sensación de peligrosidad, de acercamientos, de profundidad. Yo creo que esta semana hemos trabajado mucho, mucho sobre ello y esperamos que el domingo se plasme. Evidentemente, como siempre, hay un rival enfrente. El míster no quiere que se repita la primera parte ante el Real Oviedo, de la primera jornada, donde se trae el partido debido a falta de descaro y por eso quiere que el domingo su equipo supere esta prueba ante otro de los gallitos de la categoría. Y además pide a la afición que nuevamente sea el jugador número 12. Yo llevo toda la semana diciéndolo. Ojalá que la gente nos acompañe y la gente venga y un poquito que refrenden el trabajo que los jugadores están haciendo, como he dicho, durante estas jornadas y que nos animen. El jugador está animando a la afición. Es un hecho irrefutable, está ahí. Entonces necesitamos ahora también que la afición nos dé calor y nos apoye porque lo vamos a necesitar, claro. El míster convocará mañana a todos los disponibles para hacer los descartes el mismo domingo. Serán 17 o 18 convocados dependiendo si finalmente cuenta con el guineano Ronnie, que ha entrenado toda la semana con el primer equipo, pero hoy el míster no ha confirmado su presencia en la citación, con lo que hasta mañana no se despejará la duda. Con las bajas de Juan Díaz, Milo y Juanín, imposible 11 para el domingo, sería el formado por rebollo en la puerta. La defensa parece clara, salva Jeffrey, Boris y Alex Cruz. Jorge Rodríguez de pivote por delante de la defensa. En la línea de cuatro medios, tres hombres parecen tener el puesto asegurado, como son Abraham, Borja, Prieto y Gerardo, con Naya en punta del ataque. El otro puesto se lo disputarían a Itorogeni, lo que pondría en una banda u otra al 14 Abraham. En definitiva, gran partido este domingo a partir de las 6 y media de la tarde, no se le expuerta ante el Salamanca, que puede consolidar en los puestos altos al equipo de Chique de Paz y seguir ilusionando a la afición con algo grande esta temporada. Gracias por ver el video.